Foto de Getty la cantante estadounidense Demi Lovato aceptó ir a rehabilitación y ya ha hecho los trámites necesarios para esto, luego de haber sido hospitalizada recientemente por una supuesta sobredosis de drogas. Es la familia de la intérprete la que ha planteado claramente el problema que tiene Lovato, cuya rehabilitación se ha tenido que retrasar durante días por algunas complicaciones. Foto de Máxima Un miembro de su equipo de trabajo indicó que renunciaría si es que Demi Lovato rechazaba ir a rehabilitación, pues no querían correr el riesgo de que la vocalista sufriera otra recaída.